Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, semana 39 ya, 39ª semana. Buenos días Fred, ¿cómo estás? Pues aquí un poco resacosos de Barcelona Villas Festival, pero bien, aquí como cada mañana de pie. Como si te ven unos ojos de dormido que flipas, pero bueno, vamos allí. Hoy traemos, como todos sabéis, el podcast relacionado con el marketing y la publicidad y hoy hablamos de la importancia de una base de datos, ¿no Fred? Sí, así es. Hoy hablaremos de la importancia de la base de datos, que es esencial para cualquier empresa, ¿vale? Hoy en día. Y también traeremos noticias muy frescas, ¿eh? Sí, traemos dos noticias. Hoy no traemos evento. Como podéis imaginar, salimos de un mega evento. Más adelante volveremos a hablar de otros, ¿no? Exacto. Esta semana viene con fuerza, ¿no? Viene con fuerza, ¿eh? También nos vamos a un estado de Estados Unidos. Exacto. El miércoles hacemos la recopilación de todo lo vivido en el Barcelona Villas Festival. Claro. Y el jueves traemos... El día de... Día de... Pero no diremos de qué. Bueno, se supone ya que se sabe, ¿no? Bueno, si la semana pasada fue... Importación, pues la que viene... O sea, esta es... Ah. Bueno, chicos, pues si os parece, empezamos. ¿Por qué la importancia de la base de datos? Bueno, pues las bases de datos facilitan no solo el registro de gran cantidad de datos, sino también el acceso a los mismos, los cuales permite ahorrar tiempo y tanto en espacio físico como en el momento de consultar la información que contiene los datos. Si tú tienes una base de datos con el mail, con la información de cada persona, siempre con una autorización previa de dicha persona, ¿eh, Manu? Sí. Y, bueno, con esta información tú lo que puedes hacer son, yo que sé, quieras hacer unas campañas, pues ya sabes por dónde tirar, porque a la gente le gustan las IPAs, pues entonces algo relacionado con las IPAs. Ahora más adelante hablaremos sobre ello, pero la base de datos es eso, para conocer bien el sector, ¿no? Conocer bien a las personas que consumen tu producto, ¿no? Y hacer la mejor versión para ellos, ¿no? Sí, aparte de otra cosa, la base de datos es muchas veces el simple hecho de que cuando te compran tu producto, en este caso la cerveza, cuando te compran por internet la cerveza, cuando pides todos los datos para mandárselo a casa, pues ya te guardas esos datos, ¿vale? Y entonces le haces ofertas puntuales con el correo electrónico con el que has contactado. Y después también vas a ver cuál es la opinión del servicio, del postventa, ¿eh? O dónde te están comprando más, si en España, si fuera. Exacto, exacto. Un poco saber qué opina la gente, no solo antes del producto, sino también después, que eso es muy importante, también un postventa. Hablaremos otro día más detalladamente. Hay que cuidarlo mucho, ¿eh? Hay que saber lo que opina la gente de ti, si ha sido bueno el trato. Además, siendo un e-commerce, ¿eh? Es muy importante cuidar el postventa porque no tienes ese contacto cara a cara, ¿no? Porque no tienes una tienda física y no sabes si volver a comprar en tu tienda online, ¿no? Entonces es importante cuidar estos aspectos. Sí, yo creo que una buena base de datos es una ventaja competitiva. Sí. Y para mí, creo que te permite lo siguiente, pues, por ejemplo, mantener una buena comunicación constante con los clientes. Exacto. Conocer las tendencias de compra del mercado objetivo. Bueno, un poquito lo que decíamos antes, ¿no? Ahora, estábamos hablando el otro día en el Barcelona Beer Festival y nos decía un chico, oye, pues que no era... Bueno, estaba viviendo en Polonia y nos decía, oye, que aquí en España muchas IPAs, ¿no? Siempre todo IPA, todo IPAs, ¿no? Esto va cambiando, sí que a lo mejor desde fuera da esa percepción, ¿no? Pero sí que, bueno, más o menos con el tiempo vamos probando otros estilos, vamos descubriendo más cositas que hacer, ¿no? Las fábricas también empiezan a hacer otras referencias, ¿no? Sí. Y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Pero sí que cuidar todos estos aspectos para luego saber, oye, mira, en el mercado ahora la gente consume muchas IPAs porque veo que, bueno, en mi base de datos todo el mundo pide IPAs o... O sea, que podríamos decir que un poco es generar estrategias de publicidad, ¿no? No solo de publicidad, como bien has dicho, sino también en cuanto a productos, ¿no? Si tú tienes una Briware, pues has de hacer productos que luego se puedan vender, ¿no? Porque a lo mejor haces, yo qué sé, mil litros y te los comes luego, ¿no? Sí, pero también tener una buena base de datos sirve para que si sacas una cerveza nueva o un producto nuevo, tengas al menos ya una cantidad de personas a las que poder mandarles el correo electrónico, ¿sabes? Diciendo, oye, que he sacado esto, ¿te interesa? Sí, 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 muy bien, muy bien. Eso es también muy buena idea. Y a la hora de fomentar, pues, otros estilos de cerveza que tú fabricas, pues es muy bueno esto. Luego otro punto que sería, ¿cuál...? Pues comentar las novedades, promociones y noticias relacionadas con el negocio. Era un poco lo que hablábamos ahora. Exacto. Pero a mí me ha gustado plantearte la cuestión de generar la atención de usuarios, ¿no? El email marketing que tanto has usado tú. Explica un poquito cómo funciona el tema del email marketing, qué importancia tiene tener una buena base de datos para ello. Aparte de lo que diremos ahora, también me lo apunto para hacer otro día de marketing sobre ello, porque tiene mucho contenido este apartado. Yo ahora un poco lo resumiré, pero la verdad es que tiene mucho contenido y es muy importante personalizarlo, ¿no? Tener una base de datos, pues puedes personalizar el mail, ¿no? No es lo mismo que te llegue un buenos días, señor, que un buenos días, Manu, ¿sabes? Sí, sí. Ya de primeras te impacta, ¿no? Y luego ya si el contenido es mucho más personalizado porque, yo qué sé, como decíamos, ahora que estamos con las IPAs, ¿no? Con la base de datos sabemos que tú te gustan las IPAs, ¿no? Pues hacerte una oferta relacionada con las IPAs, ¿no? Entonces, pues mira, en este mes, con la compra de dos botellas de IPAs, te llevarás una gratis por cada compra que hagas, ¿no? Bueno, estas estrategias que hacemos gracias a la base de datos que tenemos previa, pues nos ayudan mucho a vender, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya te... Pero perdona, Manu, ya te he dicho que hablaremos más en profundidad porque la verdad es que tiene mucho contenido este apartado. Sí, y aparte a las breweries más todavía, ¿no? Sí, y puedes ganar un gran número de consumiciones en cuanto a tu tienda, a tu brewery, ¿no? Y la verdad es que hablaremos mucho más de ello porque es importante cuidarlo. O sea, que podemos hacer varios días de email marketing, ¿no? Bueno, o hacer uno extenso para que la gente se quede con ello porque si lo cuidamos bien nos puede generar muchos beneficios, ¿eh? Perfecto. ¿Dónde crees más que podemos encontrar tener una buena base de datos, ¿sabes? O sea, para email marketing y para qué más podría ser. Cuanto a, pues yo que sé, estrategias de redes sociales también es muy importante porque si tú siempre estás colgando fotos de Stouch o de Lupulo y la gente lo que le interesa, pues es, yo que sé, ver más al abrir por dentro, ver más lo que sea, ¿sabes? O la SIPA, como íbamos diciendo otra vez, pues entonces vas a ir colgando más fotos dedicadas a ello para captar más número de seguidores. O fidelizar a los que ya tienes, ¿no? Exacto. Y otro apartado que iba a decirte ahora también era para fidelizar al cliente que ya tienes, ¿no? Y por ejemplo, algún día que estéis generosos y queráis, pues, hacer que vuestros consumidores o vuestros clientes, por así decirlo, compren más. Oye, pues como ya tengo sus correos, les mando un correo diciendo que esta semana, por ser ellos, tienen un 10% de descuento. O sea, acciones así para fidelizar a los clientes que ya sabemos que son usuarios fieles, ¿no? Que siempre consumen en nuestra tienda online, que siempre vienen a los eventos que nosotros organizamos, que siempre no sé qué. Pues estas cosas es importante cuidarlas porque muchas veces decimos, sí, nuevos, nuevos, nuevos clientes, nuevos clientes, pero los que ya tenemos no los cuidamos y marchan, ¿no? Claro. Porque son ellos los que ahora mismo están haciendo que sea posible todo lo que hay detrás. Entonces hay que cuidarlos también. Bueno, oye, ¿te parece si pasamos con las noticias? Me parece bien. Porque traes dos noticias chulas, ¿eh? Traemos dos noticias interesantes, bastante novedosas y, bueno, ahora veremos. Bueno, pues vamos allá. Esto parece el telediario. Ya estamos aquí, ¿eh, chicos? Con dos noticias importantes. La primera es que DoSouth Brewing Company presenta 16 latas de onzas, ¿vale? La lata es muy chula, es muy... Bueno, lo que venimos comentando siempre de las latas, que han de ser vistosas, ¿no? No han de ser muy cargadas, pero han de ser vistosas, ¿no? Sí. Entonces, en este caso lo han clavado, ¿eh? Son colores muy vivos, ¿vale? Y, bueno, con el logo bien pintado, todo perfecto. Yo creo que lo han clavado bastante bien. ¿A nivel de marketing bien? A nivel de marketing bien, sí. Yo creo que sí. A mi gusto, ¿eh? Porque no me gustan muy cargadas. Me gustan que sean impactantes, pero sin ser dañadas para la vista, ¿sabes? Sí, sí. Traen el estilo... Bueno, las cervezas que traen son la Coastline, la Caramel Cream, la Category 3, Category 5 y el Citra Fit. Vale. ¿Vale? Dos pedazos de... Unos pedazos de estilos que la verdad es que no dejarán a nadie insatisfecho, ¿eh? Exacto. Siempre estaban produciendo en 12 onzas, ¿vale? Y ahora han pasado a producir a las 16. Exacto. Bueno, pues visualmente es mucho más atractivo, con el mismo producto que siempre. Con una calidad excepcional y, bueno, hay que probarlas, ¿no? ¿Tú qué opinas de las Laldas? ¿Te gustan? Sí. Pero no. Y no. ¿Por qué no? El no viene porque ese gris en el medio a mí me da la sensación de decir, no sé, o sea, será cerveza lo que hay dentro, ¿sabes? O sea, lo veo como frío. Bueno, no, a mí me gusta bastante bien. La han clavado, yo creo. Yo hablo desde mi punto de vista, ¿eh? Que no me parecen feas, me gustan, pero que son un poco frías, ¿sabes? Oye, pues que los oyentes entren y miren sus cervezas y nos opinen a ver qué tal les parece, ¿no? Vale, perfecto. Genial. La siguiente noticia, ¿cuál es, Alfred? Pues mira, Stone Brewing lanza la piedra totalitaria, ¿vale? De la Imperial Rusia esta. Toma ya, ¿eh? Estos chicos siempre partiéndola. Esta botella me encanta, ¿eh? La verdad es que es espectacular, ¿eh? Lo han clavado. La receta original de esta cerveza fue elaborada hasta el 2016 y, bueno, se ha aumentado con cuidado, ¿no? La adición de lúpulos de Belma y copos de avena. Bueno, es brutal, es negro a zabache con una cabeza de chocolate esponjoso. El aroma es riquísimo y tostada con aroma de chocolate negro y expreso. Bueno, en la línea de estos chicos, ¿no? Haciendo un producto genial, ¿eh? Con sus stouts tan portentes, tan sabrosas, ¿no? Y la verdad es que lo han clavado y ahora han clavado también, pues, el diseño, ¿no? Sí, y aparte también tiene sabores de grosella negra y chocolate, ¿vale? Vale. Complementados con notas de Graham Craker, que son aquellos cereales o no sé qué es. Sí. Y, bueno, pues tiene un final suave y sedoso de larga duración, de aquellos de retrogusto. De retrogusto y siempre entran bien, que siempre nos gusta sabrar dos veces la cerveza, ¿no? Sí, sí. Para mí me parece brutal y es una cerveza que, mira, ahora se acerca el Día del Padre, ¿eh, chicos? Pues mira, puede ser un buen regalo, ¿eh? Bueno, hoy es el Día del Padre, no se acerca... Hoy es el Día del Padre. Hostia, es verdad. Tú vives lejos, ¿eh? Esto del BBF nos ha pasado factura, ¿eh? Nos ha pasado factura, sí, sí. Felicidades, papá. Felicidades, desde aquí te mandamos un besote súper fuerte. Y a todos los padres que nos estén escuchando también. Y, bueno, hablar sobre esta cerveza es idóneo para hoy, ¿no? Oye, no es momento de ponerse filosófico, pero la imagen y lo que transmite un padre es algo heavy, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí, yo creo que todos los oyentes que nos escucháis, que sois padres, que sepáis que sois el ejemplo a seguir de los hijos y que si bebéis buena cerveza ahora, ellos también beberán buena cerveza el día de mañana, ¿eh? No, desde aquí un beso muy fuerte a nuestro padre. Como siempre, como cada día ya lo sabes, el podcast va dedicado a ti y, bueno, seguimos dando guerra. Bueno, hoy no traemos evento, ¿no? No traemos evento porque hemos dicho de un poco de relax, un poquito de descanso, de tanto trote, ¿no? Sí, sí, que hagamos unos días, que no paramos. Y, bueno, desde aquí deciros que un abrazo a todos los padres que ya hemos dicho ya y despedimos del programa, ¿no? Mañana, bueno, yo tengo que coger el avión a Estados Unidos, que mañana tenemos el podcast. Pues claro, demoro de correr ya de aquí y vamos a salir corriendo. Pues venga, va. Recordaros que con cerveza... No hay tristeza. Hasta mañana. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no? Por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos.